La Piedra a los Lunas, localizada a unos pocos kilómetros de la pequeña ciudad de los Lunas, Nuevo México, es un testigo de lo que muchos estudiosos consideran el primer mapa estelar y testimonio religioso que conecta el viejo mundo con el nuevo mundo. La Piedra es un monolito grande en el lado oculto de la montaña, cerca de los Lunas. La Piedra lleva una inscripción tallada en formas regulares en un panel plano. La inscripción es interpretada por algunos como una versión abreviada del Decálogo o Diez Mandamientos en una forma de paleo hebreo. Un grupo de letras semejante al tetragrama YHWH o Señor, hace cuatro apariciones en la Piedra. La primera mención registrada por el artefacto es de 1933 cuando el profesor Frank Iben, un arqueólogo de la Universidad de Nuevo México, al parecer lo mío. Iben fue conducido a la piedra por un guía no identificado que afirmaba haberla encontrado de niño en la década de 1880. Si esta información es exacta, una falsificación, es poco probable porque el guión paleo hebreo era desconocida para los estudiosos en la década de 1880. Un argumento en contra de la autenticidad de la piedra es el uso aparente de puntuación moderna en hebreo, aunque epigrafista Barifel sostuvo que la puntuación es coherente con la antigüedad. Otros investigadores descartan el artefacto sobre la base de los numerosos errores de estilo y gramaticales que aparecen en la inscripción. La piedra es controversial porque muchos sienten que el artefacto es precolombino y la prueba del contacto de tribus semíticas con las Américas, lo que prueba que la gente de Israel se estableció en América. Debido a que el peso de la piedra de más de 80 toneladas, nunca fue trasladada a un museo o laboratorio para su estudio y custodia. La piedra es accesible a los visitantes mediante la compra de un boleto de 25 dólares para el acceso con permiso del Estado de Nuevo México.